Bueno, lamentablemente, Sif debe morir. Eso también lo veo con bastante mala hostia porque... Bueno, no podía tener el sello de Artorias otro. Gracias por ver el video. Madre mía, me acuerdo que la primera vez que llegué aquí y dije, bueno, esto será chungo, pero no creo que lo que hay detrás de esa puerta sea peor. No, que va, era mucho peor. Bueno, en general, tanto el trayecto como los jefes ha sido ostensiblemente más fácil que en Dark Souls 2. A pesar de que... Ya digo, aquí habéis visto la escena que tengo a disposición, ¿no? El hacha de mano y el garrote reforzado. En versión eléctrica y versión de fuego. No hay potenciadores de stats. Solamente de daño. Bueno, pues aún así, ya digo que hay bastante bajas. Los únicos que me han complicado un poco la vida han sido... Quiero decir, más... No, bueno, Calamid esperaba yo que me diera guerra, la verdad. Artorias, bueno, hasta que he decidido cambiar... El hacha. ¡Uea! ¿Cómo ha fallado eso, tío? Uy, no me he puesto el poder interior ni nada. ¡Up! ¡Esa me dio! ¡Coño! Aquí tenemos un fallo de estos ridículos que... Dices, ¿cómo ha fallado eso? Bueno, acabemos rápido con shift. Se cubre no merece sufrir. Si cogiera el anillo ese de la abejorga de Win... Bueno, Win sería una risa, pero no, lo voy a hacer en combate... Combate singular. Ahora sí, los cuatro reyes. Veamos. Bueno, aquí el problema que se presenta es que no puedo llevar el anillo de Hubble. Con lo cual el tema de la... ¡Bua! ¡Hostia! ¡Qué poco faltado! El tema de la armadura, pues se va a complicar. A ver si me quito esto... Bueno, ya veremos. Hostia, eso es un mega fat roll en toda regla. Eeeeh... Yo sé que este escudo pesa poco. Bueno, pues igual me matan un par de veces, no sé. Ya veremos. Como se levantan hoy. A ver si le hago esto bien. De momento, sí. ¡Grobo! ¡Qué putada, tío, lo del peso! Voy a probar en lugar de con el garrote con... Es que no, tío. Es que el garrote. A ver. Igual luego me arrepiento. Es justo esto lo que necesito. Estos, humanidades... Bueno, vamos a ver esto. Joder, ¿ya empiezas con esto, tío? ¡Mierda! Pensaba que caía antes. Pero no. Vale, no pasa nada. Ahora caerá. ¡Dios! ¡Uah! ¡Hostia, lo tenía ya aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh-oh! ¡Está amontonando el trabajo, amigo! Hostia Si hombre, enserio Ay, que bueno, tío Que bueno Me encanta Nada, esta vez si que va a haber fatroll Y que sea lo que tenga que ser Dios, como le pesa el culo, tío Muere, cabrón No, pues si que cune con el garrote Ay, se escapó Si, cuente más que con el hacha Bastante más Eh, deal Me cago en diez Oh, que pena Se acabó Por el interior No pasa nada Ah, que me mata Si, hombre Ah, ya, hombre El último se ha puesto tonto Que te amoras, copón Bueno, lo que dije Eso es el modo fácil Así, tipo Super tanque Mid-Habble Y ya le llega la hora A Gwyn Bueno, esto Bram Bram un momento, aquí yo creo que eso tiene mejor que con el hacha esto sí que es un final no el otro de quien ya sabemos no 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 vale ufff uff 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 bueno win también con la armadura de habel si la llevas en mid roll o algo así también ayuda bastante porque tiene mucha protección contra el fuego pero sí hay que tener cuidado del tema del ataque ese que te coge del cuello no a ver el del hacha no se caerá se caerá no 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 bueno lo de hecho win me puede complicar bastante la vida si le da por dar por saco que será lo normal vamos a ver qué pasa qué pasa joder no lo voy a hacer parrisa venga no venga joder yo que tentación macho no venga hija venga venga no Me partió El daño que le hago es de puta risa De puta risa Nos vemos aquí ¡Suscríbete! Bueno, esto era una medallita que me quedaba por colgarme en Dark Souls Win, a melee, sin escudo y sin historias Bueno, es el único el poder interior, pero bueno Este es el fin del recorrido en Soul Level 1 ¡Hasta otra!